Mucha atención, hablamos ahora de la suspensión de la bancada Semilla, de Partido Político Semilla. Vamos a referirnos al tema, porque ya en el Tribunal Supremo Electoral han recibido la resolución del juez que lo dicta. Tenemos los detalles con Brainer Ruiz. Así es compañeros, gracias por el cambio ya en Estudio Central. Es importante información que surge de última hora y es que se ha dado a conocer que el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral recibe la notificación judicial sobre la cancelación del partido Movimiento Semilla, emitida por el juez Freddy Orellana en el caso Corrupción Semilla. Eso fue lo que confirmó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. Escuchemos. Bueno, hay dos temas. El Registrador de Ciudadanos, recuérdense que tiene autonomía en sus decisiones. Y luego, si hay una apelación, es que nosotros ya somos notificados o conocemos del informe que remite el señor Registrador de Ciudadanos. Pero no hay hombre o mujer que mire redes sociales o que mire noticias que no sepa de la acción que ha presentado el oficio al Registro de Ciudadanos con relación a la cancelación. Entonces, sí, estamos centrados. ¿Qué procederá ahora? En primer lugar, en esa autonomía de esa decisión que le corresponde al señor Registrador de Ciudadanos, él tendrá que tomar las decisiones pertinentes y correspondientes como funcionario, como mujer de derecho. Y el mensaje que estamos mandando en estos momentos a la clase política partidaria, a los ciudadanos que quieren afiliarse a las organizaciones políticas, o a los hombres y mujeres ciudadanos y ciudadanas que quieren formar un partido político, son momentos muy dolorosos para el país. Recordémonos que estamos llegando exactamente a la misma época cuando en el 2023 pasábamos como Tribunal Supremo Electoral los momentos más difíciles de la historia de la vida democrática del país. Y pareciera que hoy estamos pues celebrando nuevamente y haciendo aniversarios con las mismas herramientas que dañan la democracia, que lutan el proceso más sagrado que tiene un país, que es la alternanza del poder donde yo puedo elegir y puedo decidir quiénes son mis gobernantes. Pues el llamado es a que el derecho no es para uno ni para otro, el derecho es de observancia nacional, se debe respetar, existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en una duda de competencia que pasa a formar parte de la historia de este país, principalmente de esos criterios de derecho que debe respetarse. Solamente el Tribunal Supremo Electoral tiene la potestad si han incurrido en aquellas características o en aquellos elementos que describe la norma, se puede iniciar un proceso de cancelación de una organización política. Una organización política no pertenece ni al presidente de la República ni a los diputados, pertenece a los que están afiliados en Ixcán, a los que están afiliados en Huehuetenango, a los que están afiliados en Jutiapa, a los que están afiliados en Chiquimula, a los que están afiliados en Petén. Una organización es de derecho público, el Estado tiene que resguardarla. Si hay un miembro de la organización que cometió alguna norma o un hecho que trasgreda una norma de observancia penal, civil, administrativa, debe ser a él, pero nosotros hemos mantenido que debe cuidarse la organización política, porque cómo se defienden los afiliados ante todos estos atropellos a la hora de un partido político. El mensaje es a que ya hagamos un alto en el camino, que seamos responsables, porque tengo las notas, ¿va? La señora Admitia y don Kiesmaster, desde las anoche y desde las siete de la mañana empezaron a decir todo lo que iba a pasar hoy. También estoy esperando el antejuicio por el testigo, los testigos que ellos ya tienen protegidos. Vaya, lo anunciaron y lo anunciaron. No, yo también soy mujer, también soy ser humano. Y también digo yo que debemos de hacer un alto ya en el camino. El país no quiere problemas. El país está en una crisis política como las que nunca hemos visto en la historia nacional. ¿Qué país queremos heredarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos? Debemos de hacer de inmediato entrar al diálogo. Un pacto de gobernanza nacional. Y aquí un llamado también a todas las autoridades que tienen relación con el tema. El Tribunal Supremo Electoral tampoco aguanta por mucho. El Tribunal Supremo Electoral debiera de estar ahora terminando las asambleas nacionales, la regulación de las asambleas departamentales, la regulación de las asambleas municipales, entrando a la verificación del padrón electoral, pero es lo mínimo que hemos podido hacer. Hemos estado defendiéndonos y defendiéndonos y defendiéndonos y defendiéndonos. Eso no se puede. Ya pasó. La elección va a cumplir el gobierno de la alternanza del poder de los señores diputados y de las señoras diputadas, de los señores alcaldes, de las alcaldesas, síndicos, concejales y del binomio presidencial. Tienen que reconocerle al Tribunal Supremo Electoral que es este órgano el que, después de la voluntad de Dios, sostuvo la elección porque respetó la voluntad popular y respetó el voto ciudadano. Y eso me ha constituido 40 denuncias penales y las he recibido con ese amor que debe recibirles un funcionario de Estado por haber hecho lo correcto. Pero ya debemos de ponerle un alto al camino. No quiere la población guatemalteca que estemos en contienda contra un porteo político. Tenemos que sentarnos porque nos eligieron para gobernar y para hacer planes para 50 años de beneficio de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Y también honrar este órgano que privilegia la justicia, que privilegia la paz social. Pero no nacimos como guatemaltecos para estarnos peleando ni para estar viendo qué denuncia le ponemos nuevamente a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral o cómo nosotros fastidiamos una organización política en la vida. Todo es un péndulo. Se repite, señores. Pues partidos políticos, un llamado. Respeten la institucionalidad de unos u otros y luchen por la institucionalidad porque lo que hoy le está pasando a Semilla no sabemos a quién le pueda pasar en la vida. Y a los jueces que también hay que estudiar un poquito el derecho electoral. Con estas declaraciones, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral entonces confirma que ya fueron notificados y a través del registro de ciudadanos del TSE pues ya tienen esa orden por parte del juez Freddy Orellana en el caso Corrupción Semilla. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de toda la información que pueda surgir en torno a este tema en las próximas horas. Con imágenes de Saúl Flores, yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Bien, escuchamos entonces la postura de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral refiriéndose a la decisión judicial que deja sin efecto entonces el partido político Semilla.